Música El día de hoy se está llevando a cabo un análisis de acuerdo al sistema educativo CEIP A los diferentes programas un enlace de un tejido, prácticamente es una gira de pensamiento Donde se hace una reconstrucción histórica del proceso organizativo como tal Y a direccionar hacia los 50 años del CRI Música Otro momento es cómo hacer las pedagogías desde NASA Y allí vamos a necesitar mucho posicionamiento y claridad política de las autoridades quienes entren a asumir Porque si hay autoridades que no son claras, si hay autoridades políticas que no son claras Y que digan, no pues, ¿para qué vamos a seguir trabajando en las ayudas? Pues ahí no nos matan como una vez dijeron en Pueblo Nuevo, un gobernador No pues, ¿para qué van a saber, para qué van a saber las ayudas? Si saben pedagogía lo pueden hacerlo, así no sepan hablar las ayudas Entonces allí necesitaríamos el posicionamiento político de las autoridades también Para hacer como un tercer momento los accionarios que sean desde la lengua Porque hasta ahorita, como yo les decía hace rato Por mucho que sean que estemos hablando de educación propia Pero las acciones pedagógicas siguen siendo mediados desde el castellano Como decía Mayora Florinda Entonces así no nos vamos a tener mucha esperanza en educación propia Que la lengua lo va a revivir Porque la vivencia nuestra empieza desde la tulpa, desde el fogón Desde el sentir, como NASA es sentir desde la familia Y eso es lo que la educación, la salud, nos hemos pervivido desde hace mucho tiempo Pero nosotros siempre hemos estado al frente Y vamos a seguir fortaleciendo esa fuerza, esa energía y esa resistencia Que queremos ser, dejar para el bien de nuestros hijos y para el bien de la comunidad Y en educación los profesores van a ser garantes A que la lengua sigue vivo A que lo propio siga vivo, a que la cultura siga viviendo Así sea a medias ahorita Entonces 804 llegó y dice Estos son los profesores Estos son los maestros y educadores que van a garantizar la lengua Y en ese entonces Las autoridades por ciertas situaciones Nombraron Garantizando la cultura Pero si en sus familias ni siquiera Se acordaron de enseñar la lengua en NASA ¿Qué están garantizando? Y si ahorita vamos a Vamos a A nombrar a los profesores En el CEIP por ejemplo Y si de aquí a unos 20 años Esos profesores de planta del CEIP No van a estar enseñando a sus En las ayudas en este caso a sus hijos Un delito cultural para mí Eso era, son tres momentos Espiritualidad Conceptualización Accionar pedagógica desde las lenguas Y que la autoridad apoye políticamente Si no, no estamos en nada Lo que realmente Pues soñamos Como pueblos indígenas En este caso Los NASA Estamos soñando En que realmente Algún día Tenemos que hacer Una educación propia Autónoma Para las comunidades Y para nuestros hijos Un saludo especial Desde el territorio Satamakiwe Para todos los 10 pueblos Que hacemos parte Del Consejo Regional Indígena El Cauca CRI Hemos llevado a cabo Dos días De minga de pensamiento Para Uno Avanzar En el proceso De la construcción Colectiva Dos Para evaluar Un poco Sobre la dinámica De trabajo En medio De lo que ha sido La pandemia Del COVID-19 En este sentido Nosotros hemos abordado Por recomendaciones De la comunidad Y orientaciones De las mismas autoridades Trabajar Unos temas Desde el sistema Educativo indígena propio Que tienen que ver mucho Con nuestra política De la educación propia Para cómo nosotros Ir avanzando En el desarrollo De nuestra política Indígena Que para lo cual Hemos conversado Y dialogado Sobre todo Todo lo que tiene que ver Relacionado Con los costos integrales Del CEIP Cómo lo estamos comprendiendo Cómo lo estamos dimensionando Pero sobre todo Cómo es que estamos Identificando Estos procesos De formación En nuestra propia política Que es la educación propia Los que aquí estamos Hasta morir Siento el querer Hermanos somos Los que aquí estamos Hasta morir Con los que aquí estamos Gracias.